para el compromiso entre Colombia y Costa Rica, que será a las 3 de la tarde hora local a las 5 de la tarde hora en Colombia. Segunda salida por el Grupo D de esta edición 2024 de la Copa América USA. Una selección, Colombia, que viene de superar de manera contundente dos goles por uno a Paraguay y de momento con tres puntos lidera la zona. Mientras que el equipo de CONCACAF, que dirige Gustavo Julio Alfaro, es técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, sorprendió con un 0 por 0 ante la selección brasileña de fútbol. Ambos equipos han enfrentado el intenso calor al cual hago referencia aquí en Arizona, aunque el partido se jugará como lo manifeste en un estadio climatizado. La selección cafetera no contará con John Locumi por lesión, pero tiene como alternativas a Carlos Cuesta y a Jerry Fernando Mina González. ¿Qué tipo de indicaciones tácticas en el trabajo previo ha entregado José Gabriel, el técnico, para contrarrestar lo que montó el equipo? Todo es una estrategia de cada selección y bueno, todos sacan su mejor potencial. Sabemos de que nadie es favorito, nadie a la hora de jugar, todos somos iguales y con ese mensaje es que nosotros nos basamos a la hora de enfrentar un partido, es pelota tras pelota y el que saque la ventaja ahí creo que va a tener a favor el juego. Técnico, las dos anotaciones en esta Copa América la han marcado defensores. ¿Eso quiere decir que tu equipo alcanzó la idea que vos tenés de contar con múltiples alternativas para desmontar el cerroco y va a ser ideal para enfrentar a este equipo costarricense que monta un 5-4? No, es una buena alternativa que lleguen varios jugadores a zonas de definición, sin duda que es un problema para el rival y una alternativa para nosotros. Pero lo importante yo digo que los espacios se están ocupando y que las opciones salen.